Hello Big Brother Te voy consumiendo, eres un gran misterio que a diario tengo que desifrar Hello Big Brother Tu mirada es como un virus que va desnudando todos mis sentidos No estás jugando limpio y algún cojo ya tiene detrás Entre tú y yo, algo extraño de seguro va a pasar Todo el amor fue el principio de una guerra nuclear Hello Big Brother Relata, que lo rinde, que lo inventa, que lo rata, que si vas rodearme, hazlo, pero quiere me alabiar Relata, que lo rinde, que lo rinde, que lo rinde, que lo rinde, que si vas rodearme, hazlo, pero quiere me alabiar Hello Big Brother En tu abrazo navego despacio, no sé si acercarme, no sé si alejarme No sé si acercarme, no sé si acercarme, no sé si acercarme, no sé si acercarme, hazlo, pero quiere me alabiar No sé si acercarme, no sé si acercarme, no sé si acercarme, no sé si acercarme, hazlo, pero quiere me alabiar Predica, no sé si acercarme, no sé si acercarme, no sé si acercarme, hazlo, pero quiere me alabiar No sé si acercarme, no sé si acercarme, no sé si acercarme, hazlo, pero quiere me alabiar Hello Big Brother 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 Hello Big Brother